El gobierno de Aragón dice que tiene esperanzas de retomar la negociación del presupuesto con Podemos, ya que ve en ellos una posición más flexible. Hoy, precisamente, el Ejecutivo ha autorizado el gasto para dos de los colegios de la zona sur de Zaragoza, dos infraestructuras que forman parte de las reivindicaciones de Podemos. Podemos estudia la posibilidad de desbloquear las cuentas, pero no ha decidido qué garantías pedir al PSOE, porque aún no ha encontrado la fórmula de Tía Echenique que le satisfaga tanto como el cese de Fernando Jimeno. Esta actitud, el gobierno la interpreta como un paso adelante. Parece que la posición de Podemos es más flexible, en la que ya no se ponen cosas imposibles como las que nos habían pedido, y por lo tanto, reitero, nosotros tenemos esperanzas en que Aragón definitivamente pueda contar con un presupuesto. De momento, hoy, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de más de 6 millones de euros para los colegios Valdespartera III y Arcosur, en Zaragoza. Esto permite empezar su licitación, pero no podrán iniciarse las obras si no hay presupuesto. La realización de estas inversiones supone un incremento en torno al 15% en materia de inversiones educativas, pero que estas inversiones solo podrán ser realidad, evidentemente, si tenemos esos presupuestos. Para estos colegios se aceleran trámites, pero necesitan sí o sí de la ley de presupuestos. Aunque antes, las Cortes tienen que aprobar el techo de gasto. El gobierno lo llevará en los próximos días.